Oiga, Alzate, bienvenido, Marcelo, ¿qué ha pasado? Todo bien, solo bien, solo bien. Y verte así de pintoso, de delgado y cuemadre. Gracias, Alzate. No, papi, es que usted nació bonito, pero es que cuando uno nace feíto y se pone bonito es otra cosa. Siempre será un placer para nosotros recibirlo aquí en la calle. Bienvenido al club. Usted que tiene experiencia con club de pilotos, club de... De... De swinger. De swinger, no. ¿Qué? De marihuaneros. Clubes musicales. Pues, hermano, este es el único club donde no hay necesidad membresía para ingresar. Qué bueno. Entonces, ¿de qué viven ustedes? Ah, la letra chiquita. Díganme, ¿de qué viven la verdad? Si no cobran para estar en este club, ¿de qué viven? ¿Cómo se sostiene este club? Nosotros vivimos como el vidrio impotente de la lengua de Saturn. De la lengua. Está muy bien. Mi abuelita le encantó eso. Nos contaron que llega 30 horas volando. No, volando no. No existe ningún destino de 30 horas en esta tierra. Usted no ha ido... Despierto. Usted viaja cuatro días de aquí para allá, Marcelo. 30 días lleva, usted despierta. 30 horas, hombre. 30 horas despiertos. Ya le sumó 30 días. Días son días. Ya sé que lo tiene así el blaquito mismo. Eso no es así. Si usted andaba en el sate de gira por allá, bien hermano, porque está sacando la música popular, ya pues, o sea, ver un man en Inglaterra, porque sé, y he visto videos también por ahí cantando maldita tradición, eso ya a otro nivel, pues. O sea, eso no es cualquier cosita. O sea, ¿cómo se siente para usted estar parado allá y mirar, además de colombianos, estar usted en ese, como en ese éxtasis del artista? Bueno, todos los colegas míos ya le han dado la vuelta al mundo también. Sí, pero aquí no están sus colegas. No. Se quemó la cara por usted. Sí, sí, sí. Tranquilo. El primer artista, el primer artista que llegó a Inglaterra fue de un mes cuando estaba Isabelita viva de, bueno, a ver, mami, ya que tú. Oye, ¿qué? Con más poder que tú. Y sin internet y sin Wi-Fi. Qué crack, ¿no? No, eso sí es ser un crack. ¿Dónde estuvo usted? No, estuvimos en Londres y estamos también preparando una gira bien larga por allá por Europa. ¿Qué? También, también tengo que decirlo, estoy yendo muy seguido a Inglaterra porque mi mejor amigo, esta es la parte triste, ¿a usted no? Le voy a dar una... ¿Qué pasó? Una premisa. Ponga musiquita ahí. Triste, triste. Música triste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amigo de toda la vida, a ver. Mira, mira, escuche pues esto con piano. Uy, mira ese. Papi, es que aquí tenemos música, aquí no hay humor, pero sí hay talento. ¿Y entonces? Mi amigo de toda la vida de niñez, de cinco años, él tiene seis en ese momento y yo cinco, cuando nos conocimos. ¿Ahorita que él tiene treinta y ocho, usted treinta y siete? No, no, tiene cuarenta y cuatro y yo cuarenta y tres y se me está muriendo de cáncer. Entonces estoy yendo seguido a Inglaterra por eso. ¿El mejor amigo de toda su vida? De toda la vida, hemos estado juntos toda la vida. ¿En Medellín? Bueno, y también por conciertos y porque me gusta mucho Londres y todo eso y por cerrar giras, se acaba de cerrar una gira súper grande, pero el principal motivo ha sido mi amigo Gerson Donner, un extranjero que creció conmigo y tiene en este momento metástasis, pero cada vez que yo voy eso, el man se levanta. La recarga de energía del parcero, claro. No, es increíble porque él no sale de la casa mientras está en quimios y todo eso y cuando yo voy salimos, es como si no existiera el cáncer, es una chimba, es una chimba, es una chimba de momento. Es más, a veces pienso que el paciente soy yo, me ha enseñado demasiado. Yo le decía, yo le decía a mi equipo, marica, yo vengo aquí, es casi de, cada vez que me, cada vez que voy a Londres y me despido, siento que es la última vez, me tienen que ir a hacer, que es que Giovannotti con todo su equipo de trabajo está estrenando, que la calle, que esto, que esto, vámonos para allá, hijo de madre. Eso ya, eso no. No, 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 eso no va nada. No, no, no. Pero hace una hora, hace una hora me estaba bañando llegando del aeropuerto para acá. Pero sabe que le estrecho mi mano, parcero, porque... Tremendo amigo. Eso es un parcero. ¿Cuál es ese recuerdo más importante que tienes con tu amigo? Es increíble lo que hemos vivido juntos, que los dos enseñamos, los dos hemos aprendido a vivir la vida de un niño, de un hombre, lo que sea, junticos vimos la primera revista pornográfica juntos. ¿Qué? En serio, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso sí es lealtad, hijo de puta de imparcero. La primera revista, no, se la intercambiaban, pero, pero ustedes que eran gomelos que tenían para esa revista, a mí me tocaba con las de Leonisa, yo no tenía mamá, no, es que tocaba así. No, gomelos, yo no nací gomelo mío. No, este man se le ve lo de A.M.G. No, pero nea, nea con todo también. ¿Usted creció en el barrio? No, puro catálogo de mamá vendiendo, sí. Ahora saben qué es lo que hacen, A.M.G., pasan por el parque Lleras en Medellín y ya. Ya pailas. Ahí están en 3D. Escoja. Escoja. A.M.G. ¿Qué es el barrio más populares de Medellín, que es Manrique? Vea, papi, vea. Por eso es cantante popular. Mis padres, mis padres son misioneros. Esto yo no lo escogí y lo digo. Pero ¿cómo así misioneros? ¿Cómo así? Son misioneros cristianos. ¿Verdad? Misioneros cristianos. O sea, ¿pastores? Pastores cristianos, pero no de así de iglesia, religiosos, no. Sí. Que han, que han todo el tiempo, incluso hoy en día tenemos fundaciones, tenemos. O sea, lo están haciendo por vocación, no por negocio. No es pasión ni por religión ni por nada. Trabajamos con ateos, trabajamos con católicos, con cualquier religión, pero somos cristianos. O ellos son más cristianos que yo. Sí, sí, sí. Pero mis padres, más que una religión, son misioneros que han aportado toda la vida a la comunidad. Ok. Y esa ha sido su pasión toda la vida. Y ha sido una base increíble para Alzate, para todo su equipo de trabajo. ¿Pero Alzate cómo? Porque en las canciones que yo le escucho yo no veo por ahí predica por ningún lado. Sí, papito, pero el billete que gana Alzate se invierte en las fundaciones. Yo ahí crecí en Granizal. ¿Verdad? En Granizal, en medio de la violencia de los 80. Ya saben cuál es la violencia del tipo de violencia. No era Granizal, sino Balizal. Balizal, Granizal. Ese es un barrio popular de Medellín. Claro. Sí. Popular, popular. Yo vivo en los... Los que conocen estos barrios populares, es como si usted hubiera vivido en los barrios populares de aquí de Bogotá. O sea, son barrios que muy seguramente no suceden cosas, pero están estigmatizados por la violencia. Y suceden cosas que nadie sabe ni se imagina. Eso es increíble. Eso es increíble. Y sobre todo en esos tiempos, Granizal, San Pablo, Manrique. De ahí nos llevaban para el 12 de octubre. Para Robledo. Después para Villaflora. Robledo, Palenque. Yo estoy... Robledo ahora es mi abuela. ¿Usted es paisa, sí o no? ¿Usted entiende? Sí, sí. De ahí vengo yo. Me dijo Bruto. De ahí vengo yo. No, Bruto no. No es paisa. No es paisa. Ahora hablemos de los barrios populares, pues a ver. Ah, de Neiva. De Neiva. De Neiva. Barrios populares de Neiva. Yo nací en Noruega. ¿En Europa? En Europa. Es que mi mamá dijo, haz que desparche. Vámonos para Neiva, mejor. Por ejemplo, Alzate, ¿sabe qué significa? Unos tenis colgados encima de los... El papito en la plaza. En la plaza. O sea, Alzate sabe lo que es tener un vecino que tiene un letrero afuera que dice hay hielo y helado no aquí. No, yo sé que es amanecer y ver un muerto cuando usted abre la puerta allá por allá. No, yo sé que es ir a jugar fútbol. Yo sé que es ir a jugar fútbol y en la cancha ahí de arena, de granizal, muevan el muerto mi hijo y échelon para allá para la cañada que hay que jugar un partido, un coté. Eso sé yo. En esos tiempos. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Hoy en día ya... Y espero no lleguemos a esos lugares. Pero vengo de una mamá disciplinada, súper intelectual, que desde chiquito me sentó en un piano a que yo aprendiera a tocar. ¿Usted se imaginó, Alzate, que en ese tiempo cuando su mamá lo sentaba en un piano, cuando lo ponía en clases de piano allá en esos barrios populares de Medellín, ¿se imaginó alguna vez usted estar presentándose en Londres, en Europa, cuadrando? Y menos aquí en la calle inaugurando programa con... ¿Se imaginó usted estar, que lo reciban, pues, por todo lo alto, con broche de oro en todo lado? ¿Alguna vez lo imaginó, lo visualizó? No, nunca, 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 nunca me imaginé esto. Es que no. Cero, cero pollito rayado. ¿Y su mamá...? ¿Qué soñabas, chiquito? ¿Qué soñabas? Mira, brother, chiquito yo quería ser compositor, no cantante. Es más, creo que soy más compositor que cantante. Que la marca mía, que yo cante, eso es irrelevante, porque tengo una marca en la voz. Cantantes buenos sí son los que yo conozco. Por ejemplo, ¿quién? Uf, Marc Anthony. Ah, es otro nivel. Es otro nivel. Luis Miguel. Luis Miguel. Este man ama Luis Miguel. Adoro a Luis Miguel, lo aman. Son cantantes, son líricos. De mi género, Jesse Uribe es un hijo de puta cantante. Oiga, es un man para cantar, ¿no? No, eso es unos niveles. Pero cuando uno lo escucha hablar, uno no se imagina que ese man canta así, porque... ¿Cómo habla Jesse? Él habla así como huevadito. Así, usted no podía remedar, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya, brother, que lo estoy dejando conversar para cogerle el tono. Porque uno escucha el sate y dice, no, no, cuatro madrazos, dos frases y ya, pa, pa. Y es que hoy en día cualquiera puede tener un estudio en su casa, en su sala. ¿Por qué se artificial hacen? No, es que con todo ya, hoy en día ya. Con autotipos. Eran otros tiempos, pero que son las leyendas, son las leyendas. ¿Qué pasó? Una vez en Manizales me tocan la puerta del cuarto y me dicen que Darío Gómez estaba en el lobby y que me quería conocer. ¿Qué? Yo en la berraca vía, me iba a imaginar que Darío Gómez me quería conocer a mí, sabiendo que yo crecí al frente del cementerio en Vigado, Antioquia. ¿Donde sonaba a nadie? Donde mi papá tenía una casita construida sin ventanas. ¿El cementerio sonaba a nadie? Había o no, el cementerio tenía una cantina que se llamaba La Última Lágrima, solo sonaba. Darío, Charrito Negro y Luis Alberto Posada. Ellos sonaban. Son las tres. Una, una, una y una. Una y una y una. Yo crecí escuchando a esos tres monstruos, entonces cuando me tocan la puerta en Manizales, yo estaba en la feria en Manizales, estaba en mi momento, era el número uno. Maldita traición. Sí, maldita traición, ya me cansé, ni que fuera la más buena, amor verdadero, todas pegadas. Su población tiene muchas pegadas. Y entonces voy bajando yo así, pero... Pero en ese momento, ¿usted qué sentía, Alzate? Cuando le dicen, Alzate, abajo está, Darío Gómez quiere conocerlo. Yo creo que son más o menos unos tres, cuatro minutos mientras baja de la habitación al lobby. ¿Qué pasaba por la cabeza de Alzate en ese instante? Se le vinieron recuerdos de infancia por toda su vida, pasó por ahí. ¿Qué pensó en decirle al maestro Darío Gómez en ese momento? Me puse tan nervioso que yo le dije a mi hermano, me voy a bañar, y yo, güey, puta, es así, no es Cindy Crawford, no es... Y yo, güey, puta, ¿qué me pongo? ¿Qué lo sé? Yo no sabía. Guélame, 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 guélame bien. Bajé en pantalonete, en camiseta y en chanclas, porque yo estaba acostado y es que para descansar para el próximo show. Bajo yo y yo no sabía ni cómo agarrarlo, y me va diciendo él, Alzate, yo a usted lo quiero mucho, yo desde hace rato, escuchando y usted. Y yo, maestro, entonces le voy diciendo yo, maestro, ¿usted me permitiría cantar hoy con usted una cancioncita? Me dice, Alzate, yo lo que quiero es grabar usted, Nadie es Eterno. ¿Qué? Entonces, el éxito, el éxito por el cual fue reconocido a nivel mundial Darío Gómez, quería ser grabado con usted. Eso. Resulta que cuando yo empecé a escribir canciones, una de mis primeras canciones fue Copita de Licor, y yo la escribí y la compuse para él, soñando que él me la cantara. Pero son de esas cosas que usted hace, que usted dice, esto no va a pasar, listo, eso es todo. Cuando alguien dice... Quiero jugar a un futbolista que dice, quiero jugar en el Barcelona. Le voy a mandar una foto a Brad Pidi, a ver si me contesta, ¿sí o no? A ver, ¿es cierto? Eso, así, así. Él no contesta, no sé por qué se los digo. Son de las bobas que uno dice al aire, escribí esta canción para el rey del despecho, se llamaba Copita de Licor. Sí. Y cuando él me dijo que quería cantar conmigo, Nadie es Eterno, yo dije, este es el momento de Paisa Aventado, que viene Manrique María Puerza. Escuché que iba a escribir canciones. Maestro, usted quiere cantar conmigo. Claro, entonces el cerebro empezó a pelear, o le digo que sí al éxito de él. Sí, como rechazando la invitación de él. O lo ofendo diciéndole que yo ya le escribí la canción de nuestro dúo. Y cuando yo le dije Copita de Licor, que yo ya la había grabado, se la mandé, él ni le importó. Esa noche, él cantó y cerró, yo tenía, yo estaba muy pegado, yo tenía como ya tres conciertos cada noche. Entonces a mí me sacaron, yo quedé con ganas de cantar con él y yo pensé que a él le había importado un rábano, copita de licor. Y me empiezan a mandar videos de él en gira en España, borracho, el rey del despecho. Quiero que me llamen al chate, quiero que me suscite por teléfono, copita de licor. Esta es la que va. La primera canción que usted empezó a componer, porque usted lo dice, yo no soñaba con ser cantante, sino un compositor. ¿Se acuerda de esa canción en especial? ¿Qué motivó esa canción que usted compuso en ese momento? ¿La primera o la primera? Yo escribí muchas canciones, chiquito, porque yo quería ser era compositor. ¿Qué edad más o menos? Ocho años. Y me da mucha dificultad acordarme de qué fue lo que escribí. En ese momento no guardaba nada. Es como si ustedes estuvieran la noche que se estaban conformando los Rolling Stones y usted tenía como grabar, como guardar, como esto, pero como usted no sabía. Acaba de llegar a Inglaterra, donde no hubiera estado la noche conformaron los Carrangueros de Ráquira. Pero sí pirateaba los CDs con el hermano, por ejemplo. Sí, sí, total, total, total. O sea, espera, espera un segundito. Cuando Alzate se pega, ¿ya ahí empezó a piratear sus propios CDs o se pega porque usted pirateó sus propios CDs? Mi hermano Juan Felipe llegó con esta idea. ¿Dónde estábamos? Para los paisanos. Paisanos. Todo lo malo tiene que ser filtrado por él. Esa no fue idea mía. La piratería es ilegal. Check. Ya estaba pegado John Alex Castaño, Johnny Rivera, Pipe Bueno. ¿Quién más estaba pegado? ¿Jason? No, Jason todavía estaba arrancando. Teniendo un canto de historia. Sí, arrancando. No sé, estaba súper pegado Giovanni Ayala. Giovanni Ayala súper pegada. Así es que se canta. Sí, así es que se canta con todas sus... ¡Qué caro estoy pagando! ¡Qué caro estoy pagando! Listo. Entonces... Me emociona, yo me sigo en el... Entonces llega mi hermano y dice, listo, vamos a meter una rola de una canción de Alzate y ahí viene el éxito de John Alex, de ahí viene otra de Alzate, el éxito de este, este y nosotros mismos vamos a patrocinar la piratería de todo este país. Pero fue su hermano, fue su hermano. Mi hermano, eso no fui yo, eso no fui yo. Entonces empezamos a... Empezamos no a vender piratería, sino que le entregamos la piratería ya hecha a los piratas. A los piratas. Ya. Para que ellos la vendieran. Ajá. De lo que usted duró limpiando burdeles, ¿cuál es esa historia que usted dice, uy hermano, o sea, yo no me imagino haber estado en Colombia y vivir esto? Yo abría burdeles, empecé limpiando burdeles y el dueño de todos esos burdeles se convirtió en mi patrón. Yo incluso hice una publicación en mi Instagram hace más o menos tres meses y presenté quién ha sido como uno de mis mentores. Él me enseñó a... ¿Cómo se llama él? Él se llama Mac Maclellan, está por ahí abajo, es un gringo. Me enseñó demasiado acerca de administrar el dinero, de cómo tratar los empleados, de cómo ser persona, de que el dinero definitivamente, sencillamente es una herramienta. Y es el resultado de felicidad. Total. Y él es el que me ha enseñado ahorita que hablamos de por qué yo no muestro nada, porque él no muestra nada. Entonces uno empieza a rodearse de personas que le enseñan a uno... ¿Comprendiendo a través del ejemplo? Totalmente, totalmente. Me reuní con él hace por ahí tres meses, lo publiqué y por primera vez, él me dijo una vez, no quiero que nunca me muestres. Y usted no le hizo caso. El negocio de él son los burdeles, los puteaderos. ¿Cierto? Los muchomineaderos. Cuando un burdel está como produciendo poquito, que dice, estamos llenos del... Le llegó el voz a voz a él de que un colombianito estaba haciendo diferencia en sus empresas. Entonces le contó a su esposa y la esposa decidió hacerme una entrevista. ¿Sí? Pero de dónde venía, que venía de medallo, que venía de papás cristianos, que venía de... Todo lo que nos ha contado. Corriándola, entonces me dieron un puesto en la cocina y ahí fue creciendo hasta terminar siendo la mano derecha de él. Pero usted alzate ahí en ese instante, cuando usted le dice, me voy porque quiero ser piloto. Ahí fue donde usted... No, él casi llora, él no podía. Eso fue casi un tema de lealtad también de él de parte mía, porque no me quería dejar ir. Yo llegó un momento en que yo ya le estaba manejando todos sus negocios, estaba acostumbrado, dependiendo, estaba amándome. Él nunca pensó que yo iba a decir algún día, yo quiero salir de aquí y cruzar. Y él literalmente con el dolor en el alma por lealtad, buscó sus contactos y me devolvió de verdad con lealtad lo que yo tantos años le había dado. Y después de eso empezó a crecer alzate. Ahí fue donde me vine aquí a Colombia a gastarme todos mis ahorros. Para invertirlos. Como una persona, un peladito de ocho años que quiere ser compositor, termina limpiando burdeles en Estados Unidos y se le da por ser piloto. ¿Cómo fue ese proceso de ya empezar a estudiar para... ¿Cómo se dice eso? ¿Pilotes? ¿Cómo se llama? Para aviación. No, pues una pregunta. Para aviación. Para aviación. ¿Usted es piloto certificado? ¿O sea, titulado? Sí, total. O sea, si el avión se está cayendo, ya bueno, un vuelo alzate se me va. Yo terminé pagando mi carrera de alzate con todos los ahorros que conseguí volando. ¿Verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese proceso para empezar a ser piloto? Yo me despido de Matt McClellan, de los burdeles, de limpiar, de cocinar, de administrar, de manejar limosinas, de todo. Me despido y empiezo una carrera de aviación. Y ahí fue donde yo ya encontré ese sueño americano. Sí. ¿Estuvo ella? Sí, sí, en Estados Unidos. Yo empecé estudiando aquí en Colombia. Empecé estudiando aquí en Colombia y tuve varios mentores de la aviación, pero ilegal aquí. Aquí yo volaba sin licencia. ¿Es verdad que tusan a los pilotos en sus primeros vuelos? Sí, total. ¿Siempre lo hacen? En Cartago, me tusaron al lado de mi compañero Lucas Llano, que aquí sí me está escuchando, que me pegó la cascada de este mundo, la envenenada. Me cascaron en Cartago. ¿Por qué? En Cartago, sí, fue mi primera vez que volé. ¿Y lo cascan por eso? Sí, no, ya hoy en día todo cambió. En los tiempos míos nos echaban aceite, el aceite de los aviones nos lo echaban encima. ¿Verdad? Hacían un menjurje de ron, guaro y todo el mundo fumaba encima del ron y el guaro y se lo hacían a uno tomar por el primer vuelo. Se llama el soleo. Y después de que, ¿por qué caen los aviones? Ah, no, es que el piloto que respete tiene su problema. A ver, terminamos. Entonces, ahí yo empecé a volar y yo empecé a volar aquí en Colombia. Volaba Cessnas, Pipers. ¿Qué es el tipo de aviones? Avionetas pequeñitas, con amigos, con de todo. Yo todo desde los 16 años estoy volando. ¿Verdad? Está enojado el hombre. Estaba muy enojado porque lo atracaron. ¿Es el primer atraco que usted ha vivido o el primero que no es? ¿Qué nosotros vimos? No, hombre, desde chiquito, yo yendo al Pascual Bravo en Medellín, yo salí del Pascual Bravo, puros tirapiedra. ¿Para el Pascual Bravo? Sí, el Pascual Bravo. Me tocaba coger dos buses, dos busetas. Yo era atracada fija. A mí me decían, no, atracada fija. No, atracadas todas las que me han pegado. ¿Qué pasó ese día? Salimos de un concierto en Cali. Mi hermano no se quiere ir con otro en el bus, se quiere quedar. Y entonces me entrega un maletín ahí todo pendejo que yo ni siquiera sé qué es y era un adelanto de un dinero. Yo no sé. ¿Eso no? ¿Lo pongo yo ahí en la sala? No, sí, es pirata. No, es que su hermano también es que en la sala del bus lo pongo. Listo. Y ahí ponemos a cargar celulares. Pero, ¿cómo así? ¿Sala del bus? ¿El bus tiene sala? Tiene estudio de grabación, cocina. ¿El bus? ¡Ay, cueva! ¡Ay, cálmese, Tony Stark! Yo no chicaneo con el Lamborghini ni con la casa, pero sí con el bus. O sea, ¿se andaba en un bus o en un transforme? Es un transforme. ¿Cómo los pararon? ¿Cómo fue la vuelta? Cuéntanos bien. Íbamos saliendo de Cali en una curva, bajando pues para el Cauca, íbamos para, para, ¿para dónde íbamos? Para Pasto. Para Pasto. Para el sur, en una curva, nos tocó parar porque había otro bus atravesado y unas motos atravesadas. Entonces, nos toca parar. Se viene un man con un fierro apuntándonos. Ustedes que vieron las motos y yo se dijo, aquí huele. Yo le dije, no, aquí estoy ya, chorizo. Huele a chorizo. Entonces, y no es Santa Rosa, ¿no? Entonces, entonces llega el man y de una nos apunta, nos hace abrir el bus porque no está apuntando el bus. ¿Y el bus blindado? El vidrio del bus es súper grande, o sea, estaba apuntando a mi conductor, hay que abrir la puerta. Entonces, ahí ya me di cuenta que ya se venía el atraco, nos tocó entregar todo lo que teníamos ahí adelante, listo, nos atrocaron, un billete grueso, unos celulares. ¿Y dejaron el que, para grabar? ¿Dejaron un celulacito para grabar? No, brother, es que somos como 18 personas, robaron solo tres celulares que habían ahí adelante. Atención, ladrones, quedaron 15. ¿Qué próximo concierto? A mí me criticaron mucho, es que, hijueputa, los atracaron, ay, ya sigo diciendo. Siga, sigue, sigue. Los atracaron, hijuemadre, y les dejaron los celulares. No, el bus, el bus tiene literalmente cuatro espacios diferentes y cada, cada espacio tiene una puerta blindada. Mi celular venía cargando en el último espacio, se robaron solo cuatro celulares, del resto no, no lograron entrar al resto del bus. Móntele un caen, móntele un caen adentro del bus. Seguridad privada. Es que ese bus es grande para pasar, se solicita, se solicita, estamos contratando tombos para el bus. Porque él lo dijo ahí en ese video, la próxima vez que se me acerque un ladrón. ¿Cómo dije, cómo dije? La próxima vez que se me acerque, así con el diente templado abajo, que tenía putería, tenía rabia, que se venga, que voy a estar montado. Yo voy a estar, voy a estar enfierrado. Así que, en minutos regresamos con Alzate y le vamos a preguntar si está de acuerdo con el porte legal de Arcos. Que los oyentes digan si están de acuerdo. Recordamos el video donde Alzate dijo que la próxima vez que se le acercara un ladrón, el man lo iba a recibir a Moplo. Es decir, a Balín. A hijo de madre. Textualmente, ¿qué fue lo que usted dijo? Chumbimba. Chumbimba, ¿qué fue lo que usted textualmente? ¿Recordemos lo que usted dijo en el video? Yo no me acuerdo. Eche memoria, eche memoria, ¿cómo así no háganlo? O sea, si un ladrón en estos momentos quiere acercarse al bus de Alzate, ¿tas, tas? Sí, ¿tas, tas? Total. Y sigo en lo mismo. ¿Sigue con la misma tónica? Sigo en lo mismo, sí, señor. O sea, ¿usted está de acuerdo? No me retracto, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? ¿Alzate está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Con el porte legal? No, no, no. No estoy de acuerdo ni con la violencia, ni con el porte ilegal. Y tampoco estoy de acuerdo con la mala administración, de los que nos tienen que cuidar, de las personas bandidas. O sea, ¿aporte legal de armas está de acuerdo? Sí. O sea, si a nosotros los ciudadanos para defendernos nos toca, nos tocó, y punto. Por la mala administración, por todo. No estoy de acuerdo con la violencia. Bueno, bueno, ya empezó con los indirectos. ¿Usted qué haría si tuviera un tote aquí en ese momento? ¿Qué dice la pregunta? ¿Usted qué haría si tuviera un tote aquí en este momento, en su mano derecha, en su mano izquierda? No, a mí nadie me está atracando en este momento. Pero supongamos que sea el momento. Y yo lo único que veo es princesas a la vista. Manes pintosos que les lucen las gafas mejor que a mí, vean eso. ¡Qué pido, papá, Robert! ¡Oy, Robert! ¿Qué está diciendo eso del balí? Echándole piropos a raros. Esas gafas están bonitas. ¡Alzate, mamá! ¡Alzate! ¡Alzate! Ve a dejar las gafitas que tiene, no las deja acá para... ¿Te gustan? Sí, la tapa para el set. Ya, ya regaló. ¡Ah, no, venga, pero espero que... Yo soy el director, no tiene que dejarme irme a mí. ¿Crees que lo has pidió primero que usted? Hizo toda la entrevista, yo no, tú no entro y ya las gafas. Las deja, papá. ¿Sabes qué? Esto sienta un precedente para que cada vez que venga un artista, deje alguna cosa. Yaguito, sí. ¿Usted qué quiere que le dejen? Déjame el reloj, a mí déjame el reloj. A mí que me dejen, la plata que no muestran, la plata que no muestran. Si viene Paola Jara, si tiene... Lo que quiera, menos un sudado, lo que quiera. ¡Uy, ese alzate es tremendo! ¿Viste lo que te dijo, Cuervo, no? ¿Qué me dijo, qué me dijo? Que si viene Paola Jara... Lo que quiera, menos un sudado, lo que quiera. Alzate, hagamos un ejercicio. Y aquí le dejo un fierro. Para los oyentes en televisión, le estamos dejando un fierro de plástico alzate. Tome posición alzate. Aquí enfrente tenemos cuatro imágenes de cuatro artistas de la música popular que sé que usted admira muchísimo y que ellos lo admiran a usted. Detrás de esta foto, me siento como jugando 100 colombianos, dicen, con Carlos Calero. Pues detrás de esa foto hay una pregunta que le vamos a hacer. A la que usted le pegue, le formulamos esa pregunta. ¡Atención, Colombia! Por primera vez, alzate, disparando en vivo. ¡Ja, ja! Lancen la primera... ¡Ahí! ¡Charrito! Se lo pegó al charrito. A ver. ¡Pero qué puntero, hombre! Eh, bueno. Vamos a ver qué dice la pregunta del... ¿Vamos a pegar la fotito? Préstamela, préstamela. Porfa, para preguntar. Atención. Y le preguntamos a 100 colombianos, con el maestro alzate, ¿Cuál de todos los cantantes de música popular es, a su juicio, el más borracho y el más mujeriego? Ajá. Y el más mujeriego. Yo soy el más borracho, soy yo. Y el más mujeriego, no vale usted. Soy yo. Bueno. La respuesta no incluía alzate. Ok. Sí, pero el más mujeriego. Uy, el más mujeriego, no. Pero es que esto me va a montar a pila. Puedo hablar de alguien soltero, a ver, de todos quienes son solteros, que no me le dañe el matrimonio. Ojo, de pronto que entre ustedes digan, eh, pero este man apareció en Camerín. Otra muchacha. Y quien me diga, no, es una amiga. Le hágale, le hágale. Bueno, no, pero es que Jason está casado, va a tener un bebé. ¿Qué es? Fue, fue el primero. Atención, Colón. No, ojo, 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 que es el primero que está aquí. Estoy hablando de los que están allá. ¿Qué, eh, eh? Yonales. Yonales. Creo que está en una buena relación, me lo va a mostrar. He visto con... No, entiendo. No, no, entonces digamos que el más borracho y mujeriego es ruido. Digamos que... Ah, no, eso es. No, 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 no. Vea, vea, vea. No, porque después de esta entrevista que... De gallina. Respuesta de reina. Respuesta de reina. Hay soltera de respuesta de reina. ¿Quién está soltero? Yonillo. No, él no está soltero. Una hermosa relación. Hace un mes estábamos paseando con Eli y su novia que... ¿Usted le llevaron a Disneylandia? No, no, marica, qué relación tan bonita. Ella es la niña de los dos. No, eso es literalmente. Eso es un matrimonio hermoso. Hermosa ella como lo cuida y hermoso él como la cuida ella. Qué respeto de relación. Segundo balinazo, segundo balinazo, hágale. Mándelo. Recargue, recargue. Recargue. Recargue aquí, recargue aquí. Segundo balinazo. Vamos a ver la siguiente. ¡Ah! A ver, que está dando de qué hablar. ¡Ay, ay, ay! Esta es la de Yonales. Segunda pregunta. Ese tiro lo hubiera querido hacer Donato. Calero, 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 calero. Vamos a Donato aquí en Colombia. ¿En cuál concierto le ha ido como un jepe? ¿Y qué pasó? Como un copo en varios. Toda mi carrera. Pero que usted se acuerde de ese concierto. Pregúnteme en cuál me ha ido bien. Ah, no, no, no. Hay experiencias de todos los conciertos. Depende qué es ir como un copo. Un copo es que no le paguen a uno. Sí. Un copo también puede ser que no se llenó. El sonido malo. Que no se llenó. Un copo es que haya violencia por allá en el Cauca una vez. Ah, pero usted está salado en el Cauca también, güey. Sí, 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 sí. Tiene sus cosas sabrosas. Ese se torna el país. Yo entendí, yo entendí. Eh, descuidadito. A ver, no nos descuidemos de la respuesta. Tu respuesta. Oiga, la mitad del concierto se armó la forrusca más grande de este mundo. El chupame el problema. El chupame el problema. Y todos tirándonos de la tarima, caí yo encima de los requintos, los instrumentos. Botellas, boleaban, venían, iban de todo. Mitad del concierto le tocó al ejército venir y salvarnos. Por ejemplo, esa es una que me acuerdo. Que no me hayan pagado varios. Eh, que no se llenó. ¿Cuánto le quedaron debiendo? No, todo el concierto. Muchas veces es muy normal. ¿Pero luego a usted no es que cobran antes de subirse? Sí, pero también hay momentos donde usted tiene relaciones con empresarios. ¿Y usted confió? No, resulta que ese día falló. No estoy diciendo que no volvieron a pagar, no volvieron a aparecer, no. Son noches difíciles, noches donde no le cantaron a uno. Ah, dígame ese, pues, ese cuentico, pues. O sea, que usted diga, maldita traición. Uno, una esperita endulce en todos los lados. Maldita traición que me hace beber. Y nadie, nadie. Todos querían. Yo soy un hombre soltero. No tengo compromiso. Ahí cuando usted empezó a prendérselas de Johnny. Chúpame este penco cuando usted llega y se baja de un avión. Y le dicen, hola Johnny, hola Jonales, ¿cómo estás, querido? Ah, ¿y usted qué hace? ¿Se les mata la ilusión o usted dice? No, se toma uno la foto igual. Igual se toma uno la foto. Conciertos vacíos. Una vez canté en Las Vegas y literalmente una mesa. ¿En Las Vegas? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, en Las Vegas. Gracias a Dios eso recuperó, pero una vez tuve un concierto en Las Vegas. Fantástico, no cancela. Todo, todo. No se canceló, no quise cancelar. Yo digo que eso hace parte del proceso. No canceló en el Cauca que lo atracaron. No, hace parte. Yo sí estaba muy triste y en el camerino si hablaba de cancelar. Se siente que uno no es perita en dulce en cada esquina. ¿Y qué tocó? Yo me imaginé que la única mesa que vino a verme, sí hizo el esfuerzo y me quería ver. Les canté como si eso estuviera lleno. Y eso que tenía capacidad como para casi 500 personas. Y la de la mesa se le acercó y le dijo, ay, al ser. Yo vine de Ecuador para venir acá. Ese día fue la noche más especial y no... Mira, se me pueden olvidar conciertos de miles de personas y no se me olvida el día en que le canté a una sola mesa. ¿Cuántas personas había en la mesa? Habían por ahí ocho personas y a ellos tampoco se les va a olvidar nunca. Venga, entre Jason y Pipe Bueno, escoja uno. ¿Y tú la puedes elegir a ella? Entonces elige tú, Yaya, cuáles son los dos. ¿Quiere pegar el taconazo de Yaya? Despega los dos, despega los dos. Despega los dos y vamos a ver cuál pregunta quiere responder al Sate. A ver, ven para acá. ¿La mujer que peor le ha pagado en la vida o cuál es el cantante de música popular más problemático? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos contesta? Este nuevo programa está... Compromete. Meteorcísimo. Sí, eso deja polémica de aquí para abajo. La mujer que peor me ha pagado en la vida. ¿Cuál es el cantante de música popular más problemático? ¿Con el que le ha tocado? La que no... La que peor me ha pagado en la vida. Cantante no se compromete. La que me cobró.